Tengo un amigo Mira Rafi, estoy completamente que me iba a caer La cama ya, ahí está Y... Acción ¿Y yo? ¿Salva? ¿Citase ahora? Es frito, es frito ¡Despierta! El doctor Goldman Goldman Eso, no es un médico, es una institución Y si me dice que está aquí de vacaciones Es perfecto para poder hacerle Una proposición indecente Carmen, no es ninguna tontería Una incorporación, así nos vendría de perlas Además tengo entendido que es un ena... Está enamoradísimo de Sevilla Una proposición indecente Pues no es ninguna tontería, Carmen Una incorporación así nos vendría de perlas Sí Yo sé qué digo Me gusta Sevilla ¿No? Ni rastro del doctor Goldman Al final lo habéis perdido ¿Qué? ¿Quién lo ha perdido? Vive, mamá Oye, tía, Bego, esto no me cuadra A ver, he sacado tres bandejas de bacalado Y bacalado Y bacalado Mira, ahí en la agenda, en la C La C De Cari Madre mía ¡Vamos! ¡Vamos! Cortamos ¡Vamos! 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 Cinco y... ¡Aquí! ¡Espera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No lo sabía! ¡Ya lo ha dado! ¡Ya lo ha dado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, ja, ja, ja! Es la costumbre, siempre hago ¡Bum! Nada más dice, pero si la besaste en la boca. Eso, en el estado español, equivale a un año de ño... ¡Exagerado! ¡Nieñee! Nada más dice, pero si la besaste en la boca. Eso... ¡Pues si la besaste en la boca! Eso, en el estado español equivale a un año de ño... ¡Exagerado! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Liñaki! ¡Liñaki! ¡Vale, vale! Bueno, ya os he dicho que no es para tanto. Además... Todo esto ha sido... Gracias a Gozone. Que me ha ayudado a entender a las mujeres de por aquí. ¡Naya, no! Tenemos un actor por ahí en Cuenca. En la zona de Castilla-La Mancha, donde sea. Ya que el acento se lo pongo yo. ¡Vamos! Ya está, ya entra el barrio negro. Son de ayer. Sí, pues has mejorado. ¡Uy, perdón! Señor Jareño, ya estoy aquí tarde, pero con muy buena propuesta. ¡Cortamos! Y con muchísimo carisma. ¡Tenía o no! Cinco y... ¡Acción! ¡Ay, por fin! ¡Hola, Nicolás! ¡Hola! ¡Ay, perdona, Benito! Mira... Carmen ha llegado tan tarde... que hasta me he cenado a los porritos... ¡Uy! O, ¡oh, qué, no bien! ¡Uno! ¡Tenía o no! ¡Tenía o no! Gracias por ver el video